El científico se mira a un espejo para ver si está guapo ¿Qué? Fá como hacer su entrada épica mientras ella lo mira respetuosamente con sus sexys piernotas Con sus sexys piernotas Con sus sexys piernotas ¿Qué? ¿Qué cara le pondrías a las piernotas de Alpha? Oye, tranquilo viejo Cuando desciende se escuchan unos ruidos sabrosos ¿Qué? El titán cameraman fue desinfectado por un cable en las nalgas Capturarla y llevársela para seguir aprovechándose de su lindo cuerpo Nadie le quite a su futura esposa Y encontrarle unas sexys piernas ¿Qué? El cual es recupera para que ella pueda estar completa nuevamente Y así llevarla a su casa para seguir la diversión ¿Qué harías con Doña Delicias en tu casa?